Hola, soy Amparo Almela, Comercial de Ventas en Vegar Elche y ahora te vengo a presentar este vehículo, CLA 200D. Este coche es un CLA 200 diésel, tiene 150 caballos y en su exterior tenemos estos aspectos. El color exterior es Manufacturer Rojo Patagonia, acompaña de llantas de 19 pulgadas multirradio en color negro que hace en conjunto con el paquete Night retrovisores en color negro, marco de ventanilla y cristal trasero tintado. En este vehículo tenemos en su interior también línea de acabado AMG, asientos deportivos combinados con símil de cuero y microfibra, pescunteados en rojo, igual que las puertas y es al picadero. Tenemos volante deportivo con sección plana, pedales en aluminio con tacos de goma. En esta unidad llevamos una caja de cambios automática de 8 velocidades, llevamos calefacción de asientos delanteros, conductor y acompañante, tenemos sistema de iluminación 64 colores y un sistema de datos MBUX con la última tecnología del mercado. Como sabéis, durante el mes de septiembre tenemos un montón de unidades en stock que queremos matricular antes del 30 de septiembre. Esta en concreto, con una entrada de 10.500 euros, tendríamos una cuota al mes de 492 euros. Si os interesa esta unidad podéis contactar conmigo en el teléfono que aparece aquí abajo o en nuestra página web, mercedes-vegar.es. Saludos. 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 Saludos.